Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hoy 20 de mayo estamos celebrando el cumpleaños de María Luisa Esta serenata es de parte de tus nietos y tus nietas ¡Desfrútala! Con el Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser día de tus santos te venimos a adelantar ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, día que te amaneció Levántate de mañana, día que te amaneció Levántate de mañana, día que te amaneció Amén todos, palmas, 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 ya, ya, ya Happy birthday to you, happy birthday to you Que nos sigas cumpliendo hasta el año diez mil Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale, que Dios te regale Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale, que Dios te regale Arriba, arriba, arriba ¡Ariba, arriba! Ay, vamos a hacer mi ropa en el toque Ay, vamos a hacer la transformación No cumpleas Ay, vamos a hacerse也是 con un montón Y que los cumplan feliz mi feliz Que seamos todos en este reto Tu familia es el ganador aquí Que tu martín es el gran edición Edición de mamá Edición de mamá Edición de mamá Edición de mamá Y felicitaciones Te juntan muchos más Que la vida te cuide Que te cuide bastante Porque de mi parte También te cuidaré Y felicitaciones Te juntan muchos más Y el aplauso muy bonito, muy fuerte Y ahora continuamos con bonitas canciones pero antes muchachos me regalan una fotico María Luisa por favor sigan, sigan 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 bueno vamos con esa bonita canción y en su bien esencial que dicen muchachos así, mataron como los días que amanecen yo quiero verte con tu sonrisa de guiña y tu mirada transparente ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento pero aparte de adorar y de que aunque a ti no te deseo la mejor madre yo tengo y a Dios gracias y a Dios gracias te prometo que te prometo que mi corazón es triste es como tu sangre en mi cuero y a Dios que me ha concedido y a Dios que me ha concedido Sagrada María, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo, que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. ¡Fuertes aplausos! ¡Muy bonito! Bueno, seguimos de canciones, pero antes, mamitas, regálenos unas palabras. ¿Qué le quiere decir a esas hijas tan preciosas y a todos los familiares que la acompañan la noche de hoy? ¿Qué les quiere decir a todos? Estoy muy agradecida con todo lo que he visto, he sentido esta lucha. Estoy muy feliz, muy contenta por toda mi familia, con todos los que están aquí reunidos. Estoy bien, he estado muy contenta y feliz de darles gracias a ellas, a toda mi familia, a todo lo que hicieron, a todo lo que han hecho conmigo. ¡Fuertes aplausos! Y bueno, seguimos de canciones bien lindas, bien especiales para ella, aparte de su chino. Nicolás quiere cantar. Tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Y si me equivoco ella se me apoya Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es la tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Por esta reina no añade mis ilusiones Y el aplauso muy bonito y fuerte que se haga la gracia Y el aplauso muy bonito y fuerte que se haga la gracia Y el aplauso muy bonito y fuerte que se haga la gracia Y el aplauso muy bonito y fuerte que se haga la gracia Y el aplauso muy bonito y fuerte que se haga la gracia Para vestirte madre No te aparezca grande Como el amor de Dios Fuertes aplausos Vamos a hacer la invitación a los caballeros Que me saquen a las mamitas a bailar Porque este es el mes Tan especial para ellas Aunque no sea mayor Vamos con esto, soy bonito y dice A ver los caballeros Sáquenme las mamitas a bailar Los caballeros, ¿cómo hacen con los caballeros? A ver los caballeros, sigan, sigan y saquen a las mamitas a bailar Suérenle duro muchachos Pónganle el alma a este gallio Para cantarle a mi madre Que por ese cielo se siente ese manor Es que mi madre que traigo se levanta Como ese fruto de emoción en los ojos Mi guitarra, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción ¡Eso! Venga a decirle que es una reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo en mi presión es la vida Padrecita querida Despiértese Vengo en la reina de sus cienflores Amor de mis amores y de mis alegrías Yo necesito que en el mes de baño Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días ¡Eso! ¡A ver, cambie, pareja, cambie, pareja, cambie, pareja! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, man, ya sé las palmititas Los chansos cacadillos Los chansos cacadillos A ver, palmas, 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 palmas La verdad es con amor Perfumados y alegrías Y en tu corazón los pongo Oh, linda madrecita mía Viste rojo como estuve, que agonista alejante Puedes tan como el cristal o dichosa madre mía Báilanos con cariño Y báilalo, y báilalo, y báilalo, y báilalo Báilalo, y báilalo, y báilalo, y báilalo Puedes tan como el cristal o dichosa madre mía Y báilalo, y báilalo, y báilalo Por el amor a mi madre, voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada Mi padrecita llanto, me dice que ya no amé La vida se está acabando, y tengo que me abandonar Y báilalo, y báilalo, y báilalo, y báilalo Adiós mujeres alegres, no, y esos no Adiós todos mis amigos, adiós no falsos quereres ¡Echale! ¡Echale! ¡A ver dónde estás ahí, Estéria, bien bonita! No, 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 pero ella tiene un sueño Y hasta que se acuesta, a ver dónde estás ahí, Estéria, bien bonita ¡Echale! 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 Suena de tu recuerdo a que era el padre al fin y qué pasó Y mesa, mesa, mesa que vas a probar, mesa que vas a aplaudar, le mando, le mando, le mando mariachi Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa, 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 y tu sa, ya tu sa Y todo el mundo, ¿cuáles cuanitas? Para María, y mi mariachi, en la ruta que se vea tan lichoso, tus amigos, parientes y Dios El marichinoco quiere bailar, el marichinoco quiere bailar Eso El marichinoco quiere bailar, pero no hay pareja, hay que bailar, pero no la seca El marichinoco quiere tomar, el marichinoco quiere tomar No quiere tomar, pero no hay tequila, quiere tomar, pero no hay agüita de calor No dice, no vertiga, no vertiga Cha, 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 cha Y eso, tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando, ¿y qué quieres? Y por favor, y así estoy celebrando Que me vengo un poco loco Bueno, vamos con el zapatado mexicano Quiero que me acompañen todos con las palmitas todos Palmas, 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 chac, 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 chac Que estoy celebrando Que me vengo un poco loco Bueno, pico, le voy a pico Muy fuerte ese aplauso del himno Bueno, precioso Dios, que bendiga Que sigas cumpliendo muchos años más Que me dé mucha salud Y bueno, no nos vamos sin entregarles este bonito recordatorio Para que cuando tome café, agua panela, guardián, terror Lo que tú quieras echar ahí Se acuerde de nosotros Bueno, su merced Y no nos vamos a ir a última canción que tú quieras escuchar ¿Qué canción te gustaría escuchar? ¿Cuál? Mujeres divinas Tenemos mujeres divinas Es la dopera, esa mujer, mamá Regalo de mi hijo Hermoso cariño Hermoso cariño El camino de la vida El camino de la vida ¿Eso? Ok, claro que sí Con esta bonita y hermosa y preciosa canción nos despedimos Vamos, gracias Nos despedimos ¿Y se lo viste? La brisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la ecuación Una que no se para Sus cuidados Mientras sus manos tejen La distancia Después de los años juveniles, los oigo los amigos del colegio, el alma ya define sus perfiles. Y empieza el corazón de planta y el rubán, un señor, y planta y el corazón entera, las mieles y el primer amor, y el alma ya quiere volar, y fue la atracción, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego de los otros dos, luchando por lo que quedan, portando su vida de amor, refugio en la ciudad, y el hombre y la mujer, unidos por la fe y la esperanza, buscándose la unión, que Dios bendito, alegra en el hogar, con su presencia, a quien se quiere más a quien, Sino a los hijos, son la provocación, de la existencia, de los cortes de esfuerzos, y de esperos, para que no les falte, nunca nada, para que cuando crezcan, lleguen lejos, y puedan alcanzar con felicidad, de la malada. Más de nuevo, cuando yo se tomo, tal y con los sucesos en el día, el frío de mi sol, por los pedacitos, por el peso, y por el peso, de su amor, y el otro, 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 y el otro. ¡Gracias por ver el video! Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Gracias por ver el video!